Ya estamos saludando a Illa Escribano, el presidente de la Nación, ese día atrás, Alberto Fernández, le entregó el DNI número 9000. Illa, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿cómo fue ese día? Seguramente especial. Un antes y un después recorrió esa imagen todo el país, inclusive el mundo. Muy especial para mí, pero en especial por lo que significó eso para todos los ciudadanos de este país, y creo que tuvo proyección para Latinoamérica y el resto del mundo. Así que me pone muy feliz porque esa historia trasciende mi historia. Y es un día que le está diciendo a la humanidad, sos hermoso, preciosa, único, irrepetible, como sea que sos, y podés ser legal, y podés existir, y tu sola existencia no provoca. ¿Cuántos mensajes recibiste después de que te dieran ese DNI? Todavía estás recibiendo mensajes, ¿no? Celebrando tal vez lo que otras personas están deseando tener también. Explotó el teléfono, literalmente. Bueno, ¿ese día qué hablaste con el presidente? No, lo único que hablé fue lo que se vio en el acto. Lo vi muy emocionado. Sé que él consultó, que concentró del acto, que quería sumarse, si a mí no me molestaba, y obviamente le dije que me encantaría que esté, por lo que eso implica. Pero más allá de mi felicidad, que puede ser superficial la parte de yo, por lo que significaba eso para toda la gente. Para toda la gente, y pensaba en las criaturas que vienen después. Correcto. Que nadie tenga que pasar lo que pasamos personas que no encajamos en algo normativo, ya sea trans, gay, lesbiana, una persona con más kilos de lo que supuestamente tiene que tener. Así, mi mensaje acá es, así como sos, sos hermosa, hermoso, amate, como sea que seas. Y me acordaba que se enseña en la sociedad amar al otro como a ti mismo, ¿no? ¿Y qué pasó con el a ti mismo? Yo, los últimos años, di cualquier cantidad de cursos de respiración, meditación, talleres, de mantras, he estado con cuanta gente, te imagines, la gente no se quiere, no se acepta. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que se llegó a eso? ¿Vos qué pensás? Yo creo que es porque vivimos en una sociedad donde siempre nos criaron con estereotipos. Y lo pasamos todos de diferentes maneras. Y trabajando en el medio mucho más. Así es. Y si vos hablás con la gente, la disconformidad o el malestar con el género no es algo típico de gente trans. A vos como hombre se te puso un corset de cómo tenías que ser hombre, no vas a estar mariconeando, no llores, tenés que ser súper seguro de vos mismo. Y vos tenés que ser madre, tenés que trabajar, tenés que estar buena, tenés que tener la cola dura, tenés que todo. No hay forma. ¿Y qué pasa si eras más sensible? ¿Qué pasa si te gusta bailar? La gente, cuando yo doy talleres de mantras, no canta porque le da vergüenza. Y nuestra esencia es cantar, bailar, jugar, ser entusiastas, tener espontaneidad. Bueno, eso es libertad también. Eso es nuestro ser. Vos pusiste hincapié en el tema de libertad. Eso es nuestro ser. Y acá no se trata de encajar, sino que se trata de florecer. Entonces la educación, la sociedad, todo tiene que estar en pos de que el ser humano pueda florecer. No somos bonsais, más bonitos cuantos más se nos recorta. Esto está trascendiendo un tema trans. Si bien fue muy significativo para el colectivo trans el otro día, y todo lo que se ha logrado en materia de leyes para la comunidad trans no es desdeñable. Pero esto trasciende el tema trans. ¿Me siguen, no? Sí, claro que sí. Vos hiciste un punto, por cierto, para destacar, que son las nuevas generaciones. Vos señalaste a los más pequeños, que son las nuevas generaciones, que ya nacieron incorporando este nuevo mundo. Así es. Eso es buenísimo. Así es. Seguramente sus abuelos se quedaron en el viejo mundo, ¿verdad? O van a tener que convivir el viejo mundo con el nuevo mundo. Tal vez no los padres, pero sí los abuelos. Sí, pero al mismo tiempo, esto que parece moderno, al mismo tiempo nos olvidamos de lo antiguo. En las culturas precolombinas mexicanas, la palabra para designar a la persona pequeña era chilpayate. Y chilpayate en idioma nahuatl no tenía género. Si bien el idioma nahuatl sí tenía géneros y pronombres. Entonces, esa personita o ese ser, hasta que no se ha identificado de una forma, no era ni él ni ella. Y a esa gente o a cualquier persona se la valoraba no por su condición de género o sexual, sino por lo que le aportaba a la sociedad. Y ahora... ¿Qué consejos nos podés dar a todos nosotros? La mayoría de la gente le gusta dar consejos, pero le cuesta recibirlos. Pues te voy a dar algo porque me lo estás preguntando. Lo más importante acá es calmar nuestra mente. Todo está en constante cambio. La vida es una constante transformación. Pues la pregunta final es ¿Quién soy? Nama Rupa, decían los antiguos rishis de la India. Nama, nombre, Rupa, forma. Vos que sos un nombre y una forma, sos un oficio, sos un rol, sos madre, sos... ¿Qué soy? Entonces, creo que es muy importante que la sociedad empiece a meditar y a tener herramientas para empezar a volver acá. Porque todo el viaje que hemos emprendido todos los seres humanos de la misma forma que el río vuelve al mar es el viaje de la cabeza al corazón. Y todo lo que estamos buscando ya está acá. La conexión que yo he tenido con mi ser, de hecho, Illa en sánscrito significa el ser, no podría haber atravesado nada de todas las cosas que tuve que haber atravesado si no tenía una conexión con mi ser. Un trabajo árduo, por cierto. El puntapié inicial hay que darlo en algún momento, pero seguramente tener justamente la conexión con el ser de uno no debe ser tan sencillo, Illa. Es un trabajo de disciplina de todos los días, como si vos querés estar con abdominales no sé cuánto, esto es igual, la disciplina te hace libre, la disciplina de meditar te hace libre de una mente con estrés, la disciplina de caminar te hace libre de los efectos adversos del sedentarismo. Ahora vos decís que es arduo, para mí es mucho más arduo vivir en este mundo con la cabeza hecha pelota. Y la paz, literalmente, no tiene precio. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, lógico. Illa, después de lo que viviste con Alberto Fernández el día que te entregó el DNI número 9000, ¿hay posibilidades de que de alguna manera trabajes de manera conjunta con algún objetivo claro o basado en estos últimos días junto con el gobierno? Mirá, no sé si sabés las actividades que yo hago. Yo soy médica, psicoterapeuta, soy periodista, soy música, tengo un proyecto que se llama Indra Mantras, doy workshops de inclusión y diversidad para empresas, me ofrecí a darle, por ejemplo, esos talleres de inclusión y diversidad a, no sé, a la policía, a bomberos, gente de inmigraciones, gente que trabaja en lugares públicos, he ido a cantar las cárceles, estoy a disposición para lo que haga falta, yo creo que sí, que lo que haga falta voy a estar ahí, aportando lo que me regaló la vida. Y ya el otro día hubo una nueva manifestación importante en los alrededores del Congreso de la Nación, reclamando por un aborto legal. Me gustaría tener tu palabra, porque realmente fue una movilización importante, contundente, contundente. Creo que acá yo no estoy hablando si estoy a favor o en contra de algo, pero sí creo que es hora de que la sociedad empiece a separar un Estado que te dice qué tenés que hacer con tu cuerpo. Y creo que es hora de que Estado y religión que han convivido en oscuro pero efectivo matrimonio durante años, comience un gran divorcio ahí. Cada cual puede profesar su credo y respeto a cada credo de la misma manera, pero creo que cada cosa tiene que estar en su lugar. Entonces creo que la sociedad está pidiendo a gritos una ley que está rellenada con lo que vos estás diciendo. Después cada persona es libre de hacer con su cuerpo sí o no. Y a toda la gente que está tan probida en muchas cosas, me gustaría que piensas saber también, por ejemplo, sobre lo que ocurre con el maltrato animal. Las personas trans no tenemos lugar para estar en el mundo, salvo que tengas una ley y así todo es muy duro estar en el mundo. Bueno, nadie va a tener más lugar para estar en el mundo porque el mundo se está cayendo a pedazos. Entonces me parece interesante que la gente que está tan a favor de la vida empiece, por ejemplo, a mandar un mensaje de la relación que existe entre el consumo de carne y el cambio climático y el desastre ecológico. No escuché nada de eso todavía, por ejemplo. Entonces, así como mucha gente se sorprende de que yo soy trans o se espanta de que yo soy trans, yo me espanto del mundo que estoy mirando. ¿No crees que eso también tiene que ver con el crecimiento que tuvimos en una sociedad donde todo eso creía que era lo normal? Así es, pero como dice Caetano Veloso en una canción, de cerca nadie es normal. O la pregunta es, ¿según quién? ¿Según quién? Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, tenía 20 años y lo primero que escribí en el Goodman and Gilman, que es la Biblia de farmacología, fue una frase de una película que me había llegado al corazón y dice así, que el espíritu humano es más poderoso que cualquier droga y eso es lo que se necesita fomentar. Fomentar con amor, trabajo, familia, juegos, esas son las cosas que hemos olvidado. Las cosas simples. Eso lo saqué de una película que vi y lo anoté antes de empezar a estudiar esa materia, que era una cosa así. Sí, sí, imagino. Bueno, justamente con lo que escribió a los 20 años y ya ponemos punto final de esta entrevista. Gracias por venir, un placer. Gracias por haberme dado este espacio. Un placer. Un placer.